En este espacio de noticias, como siempre me da mucho gusto el saludarle. Lo invito para que participe conmigo. Las formas en su pantalla. Los dos policías municipales internados en el centro de redactación social 2 recibieron auto de formal prisión. Le tengo la información completa en unos minutos. Ya está todo listo para el aniversario, la gesta heroica del 27 de agosto. Dentro de unos momentos le comparto los detalles. Y el agente de la patrulla fronteriza que disparó desde Estados Unidos y mató a José Antonio Elena Rodríguez en la calle Internacional el 10 de octubre del 2012 se niega a contestar preguntas del juez. Más adelante le voy a presentar la historia completa.